Uno de los vehículos terminó empotrado en una botica. El choque de una combi con un auto dejó 10 heridos y uno de ellos, Gabriel Ríos Amaniego, de 29 años. ¿Y 10 heridos? ¿Dentro de estos 10 heridos está su familiar? Sí, sí, es el dueño del auto. ¿Le han dicho en qué condiciones está su salud? No, 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 nada, hasta ahorita no nos informan todavía nada cómo está. ¿Para dónde se dirigía su familiar? Estaba adentrando para aquí, para este anexo de acá, para el barrio. ¿Su auto es particular o estaba haciendo servicio? No, su auto es particular, uso particular nomás lo tiene. ¿Y va acompañado con alguien? La verdad no sabría decirle, no sabría decirle la verdad. ¿Cuál es el nombre de su familiar, señor? Gabriel. ¿Gabriel qué? Gabriel Ruiz Amaniego. Gabriel Ruiz Amaniego, ¿de cuántos años, disculpe? Tendrá pues 29 años aproximadamente. Según testigos, la cobradora de la combi estaría embarazada y es una de las más afectadas. El accidente de tránsito ocurrió en la avenida Argentina y Bolognesi del cruce de Chupaca y Pilcomayo. ¿Ya deme la llave, señor? No puedo darte, es mi llave. ¿Ya no se queda acá? ¿Ya no se queda acá? ¿Ya no se queda ahí, señor? ¿Cómo que se queda? ¿No tiene una llave? No, 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 señor. ¿Cómo se va a llevar usted acá? ¿El vehículo va a ir a la comisaría? ¿Ya no se lo va a llevar usted, señor? Yo no, no me voy a llevar. ¿Usted está con otro vehículo? ¿Puede acercarse con ese vehículo a la clínica? ¿Deje la llave, señor? ¿Para llevar a la comisaría? No, 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 no. Señor, entonces, usted se lleva la llave. ¿Nosotros vamos a jalar su vehículo? ¿Se va a dañar su vehículo? ¿Pero entonces qué lleva a mi esposo? ¿Se va a llevar a mi esposo? ¿Quiere llevar a la clínica? ¿No? ¿Quiere llevar a la clínica? No, porque lleno hasta la comisaría. No voy a llevar a la clínica. Usted me dice, vamos a llevar a la comisaría. Yo, está bien, está bien, señor. Yo no te he dicho. Ya vamos a la comisaría. Claro, yo no te he dicho que me voy a llevar a mi casa. Los vecinos señalaron que en esta parte de la carretera central las combis son las grandes responsables de los accidentes ya que van a excesiva velocidad. Todos los de la planicia y todos los que somos de aquí de Miloalma, nuestros niños tienen que ir a la escuela y miren, si un niño muere al final, ni al ministerio ni a las combis, prácticamente ellos buscan sus abogados, pagan ahí y no pasa nada acá. Creo que eso es lo que se está pidiendo. Todos los vecinos pueden preguntar, ¿es con urgencia un semáforo o un rompemuelle aquí en Barrio Bolugnesi? Cuentes ya, a ver, por el otro día la mamá de una vecina le ha atropellado una moto, aparte muchos perros mueren acá, o sea, no es la primera vez que acá en nuestra avenida o nuestro pasaje ya es los accidentes. Por eso se le exige a lo que es al alcalde que ponga por acá si quiere un semáforo o si no un rompemuelle. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que haya otro accidente para que recién nos ponga un semáforo o un rompemuelle? No es así, no es el primer accidente y ya son varios y creo que hay que tomar medidas ya. ¿De quién habría sido la imprudencia? A ver, ahora yo no le podría decir de quién es, porque no lo he podido visualizar yo, porque no le puedo decir. Pero a veces las combis de acá bajan con velocidad y ¿qué hacen? Corren. Y el auto que ha querido dar la vuelta se han empotrado con fuerza, pero las combis son las que corren de acá. Se supo también que el chofer de la combi se habría dado a la fuga y solo se hicieron presentes los dueños del vehículo.